La atrofia muscular espinal, una enfermedad genética y hereditaria que afecta a los niños. Se estima, no hay una estimación oficial, pero se estima que en nuestro país alrededor de 150 niños presentan esta condición, esta enfermedad. Y según las estadísticas en el mundo, uno de cada 6.000 a 10.000 niños nacen con esta condición. Vamos a hablar de este tema y está con nosotros la doctora Claudia Castiglioni, ella es neuropediatra de la clínica Las Condes y además jefa del programa de trastornos motores y de enfermedades neuromusculares del departamento que tiene esta unidad de neurogía pediátrica en la clínica. Gracias por estar hoy día doctora con nosotros. Gracias por la invitación. A mí me ha tocado conversar con la fundación, especialmente con Paulina González, directora de la fundación AME Chile, y conocer el drama que tienen estos pequeños hoy día en nuestro país. Luis, me gustaría que nos ayudara, doctora, y le ayudara a entender a todas las personas que están en la casa, ¿qué es esta enfermedad? ¿Cómo se presenta esta enfermedad en los niños? Bueno, esta enfermedad se presenta a todas las edades, no solamente en los niños, sino que también tenemos adultos con esta enfermedad. Pero la manera de presentarse va a depender de la edad a la cual esta enfermedad afecta, porque hay formas más severas y formas menos severas de la enfermedad. Cuando las formas son severas de la enfermedad, lo que uno ve en los pequeños, ya de dos meses o de tres meses, es que no van avanzando según debieran en su desarrollo. Y, por ejemplo, son chicos que son hipotónicos, eso significa que son un poco débiles para controlar la cabecita, o también tienen debilidad a los cinco meses, a los seis meses, para sentarse solo. Y también después uno ve que si normalmente un niño, por ejemplo, al año de edad debiera pararse o gatear a los nueve o diez meses, estos niños no hacen esas actividades que les corresponden por la edad. En el fondo son niños que son débiles, y porque son débiles empiezan a atrasarse en su desarrollo. Y otra cosa importante, y muchas veces en aquellos pacientes que son los más severos, a veces la primera manifestación es una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, hacen una complicación por una neumonia, por un virus especial a los dos, tres meses, cuatro meses, y caen en respirador. En el fondo son niños que les cuesta mucho salir de su problema respiratorio porque no tienen fuerza la respiratoria, la caja toráxica para salir adelante, y necesitan a veces ventilación asistida. Y esa es la primera manifestación. Doctora, finalmente entendemos entonces que hay una debilidad muscular. Los músculos no están funcionando bien, pero cuando uno va mirando más atrás, ¿no es cierto?, tenemos unas neuronas que se llaman motoneuronas, que son las que permiten llevar el impulso nervioso de nuestro cerebro, ¿no es cierto?, y activar este músculo para que funcione. Sí, sí. Músculos que están en todo nuestro organismo. Aquí se habla de una falla de la segunda motoneurona. Así es. ¿Podríamos explicarle a la gente, a las personas que nos ven en términos sencillos, dónde está el problema exactamente? Bueno, como tú bien lo dices, el problema está en las motoneuronas. Las motoneuronas, quizás en ese dibujo que quizás la audiencia puede apreciar, es los nervios que nacen de la médula espinal, que es la espina dorsal. Exacto. Y desde ahí van a inervar a todos los músculos del organismo y esa motoneurona, que nace de la médula espinal, es la que está enferma en esta enfermedad. ¿Cómo? En el fondo es la que está dañada y eso origina la debilidad muscular. ¿Y esto va avanzando en el tiempo? ¿Es una enfermedad progresiva? Es una enfermedad que es progresiva y que dependiendo de la edad y de la gravedad es más rápidamente o más lentamente progresiva. Sabemos hoy día que muchos de estos niñitos que están afectados por esta enfermedad, los papás terminan teniendo a sus hijos en la casa con algunas resididas que tienen que ir y volver de una clínica o un hospital. Y tienen que armar todo un sistema de mantención o de soporte a esta patología, a esta enfermedad, con todo el gasto que aquello significa, doctora. ¿No es cierto? De repente entre castres clínicos, sillas de ruedas, sondas y papás que no están preparados médicamente y que tienen que empezar a entender cómo es la enfermedad y cómo son el cuidado de sus hijos. Esa es la realidad de nuestro país. Pero también hay otra realidad que me gustaría que abordáramos con usted de cómo ha avanzado también la ciencia, la investigación, la farmacología, grandes laboratorios que han desarrollado también una solución para este problema. ¿Y qué hace posible hoy día que los pacientes, que pacientes muy pequeñitos, oportunamente tratados, mejoren su condición y su pronóstico futuro? Bueno, la verdad es que es una revolución en la medicina el tratamiento que tenemos en el mundo desde diciembre del 2016. Correcto. En nuestro país, recién este año que el medicamento fue registrado en Chile. Es un medicamento que ayuda, cuando tú bien lo has dicho, a niños que son diagnosticados en forma muy precoz y idealmente tratados con poco tiempo de síntomas, a frenar la evolución de la enfermedad. Y por ese aspecto, si los niños pueden ser frenados en la evolución de su enfermedad en forma rápida, ellos pueden seguir desarrollando su vida y sus habilidades motoras en forma normal. Correcto. En el sentido de que si tú llegas a un niño, por ejemplo, en otras partes del mundo lo que se está haciendo es que están desarrollando screening neonatal. En Europa y en Estados Unidos ya hay muchos países que se están focalizando en captar a estos pacientes apenas nacen. Correcto. Y en el minuto que nacen ofrecer muy rápidamente este tratamiento que existe disponible para que los niños incluso puedan llegar a ser tratados antes de que se manifieste la enfermedad. En esos niños el tratamiento es muy agradecido porque son niños que no van a tener esta otra vertiente que es en el fondo las insuficiencias respiratorias, las debilidades musculares. Capacidades físicas. Este es un tratamiento que se tiene que aplicar permanentemente. Es un tratamiento que tiene una dosis de carga también bastante importante el primer año. Sí. Es un tratamiento que tiene una dosis de carga que se inyecta en forma intratecal. Quizás en el dibujo también uno puede ver que en la médula espinal se inyecta esta sustancia en el fondo, en el líquido que está rodeando la médula. Y la primera carga es al primer día, a los 15, a los 30 y a los 60 días. Correcto. Y posteriormente, cada cuatro meses hay que dar esta dosis en forma permanente. ¿Y por qué? ¿Y por qué es así? Porque es un medicamento que lo que hace es aumentar la proteína que estos pacientes tienen en muy bajas cantidades. Y esta proteína se degrada, se pierde, por lo tanto hay que volver a reforzarla. Hay que volver a reforzarla permanentemente. Sí. Entonces, en el tiempo, la dosis de mantención, podemos decir así, es cada cuatro meses. Sí. ¿No es cierto? Pero cuando uno ve esta solución, estoy seguro que usted como doctora se alegró mucho de saber que teníamos esta solución. A mí como médico me causa mucha alegría saber que la ciencia ha avanzado tanto. Pero por otro lado, me disilusiona mucho saber que no está al alcance de todas las personas y que es reducidísimo el alcance que puede tener hoy día en el mundo el acceso a este medicamento. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una dosis de este medicamento? Bueno, en distintos países el costo de este medicamento es distinto, pero sabemos que aproximadamente está en 60 millones de pesos. Es un costo altísimo. Y estamos hablando de la dosis. Sí. 60 millones de pesos la dosis. Por lo tanto, inalcanzable para las personas que hoy día en Chile tienen este problema, ¿no? Es una suma muy considerable. Estamos viendo que en la medida que se complejiza la tecnología de estos fármacos, la verdad es que los precios empiezan a ser exorbitantes, exactamente. Y lo otro es que la industria, en este caso la industria farmacéutica, además tiene un grupo que no es tan... son enfermedades raras, son poco frecuentes. Distinto, por ejemplo, tratamientos para enfermedades que son ampliamente masivas, en claro, que los retornos probablemente para la industria es mucho más fácil de tener. Porque las inversiones son enormes también. En investigación. De la investigación son años. En el caso de este medicamento son años de investigación para llegar a un medicamento que es bastante excepcional en su forma de trabajo, como trabaja el medicamento. Bueno, quizás la otra cosa que es importante poner énfasis es que si bien son tratamientos caros, la verdad es que la atrofia muscular espinal es la primera causa de muerte por causa genética en niños pequeños. Pequeños. Y en países como el nuestro y en otros países parecidos al nuestro, en ingresos, hay muchos niños que están ventilados con ventilación mecánica por años, 8, 9, 10 años y con, en el fondo, cuidados administrados también por el Estado o por los sistemas privados de salud, de asistencia domiciliaria, de todo lo caro y complejo que es mantener... Exactamente, el costo de estos niños. Muy de acuerdo con usted. Si uno pudiese tratar precozmente a estos niños y es por eso que probablemente para allá lo que va a pasar es que al pesquisar tempranamente los niños podemos evitar todas estas circunstancias. Si uno sacara el cálculo, lo que usted dice, el costo de todo lo que significa el soporte clínico, la mantención... Por años. Por años, ¿no es cierto? Que también tiene que el Estado estar ayudando muchas veces, en muchos casos, a muchas familias hoy día en el país. Si uno hiciera eso, lo pusiera en un fondo, claramente quizás las cifras den como para que esta solución pueda ser temprana, oportuna y tener familias que tengan un hijo en buenas condiciones de salud. Así es. Doctora, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Felicitaciones además a Clínica Las Conde por desarrollar estas unidades. Yo siento como médico también que hospitales, clínicas que van desarrollando unidades de trabajo, unidades de investigación, también van haciendo que nuestra medicina, nuestra medicina nacional, también vaya desarrollándose rápidamente. Así que felicito a la Clínica Las Conde y a usted como jefa de esta gran unidad de trabajo en estas enfermedades o trastornos motores y enfermedades neuromusculares. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y seguimos con más programas, seguimos con más información para usted. Hacemos la pausa, usted no se separe de nuestra sintonía. Gracias.